Resumen del gran premio de Los Ángeles. Primera victoria, tío. Increíble, ¿eh? Ahí está. No, no, o sea... ¿Qué has sentido cuando has cruzado la meta? La sensación ha sido brutal, yo creo. Sí, ¿no? ¿El último otra vez? Cuando ya... Ha sido un día muy emocional hoy, ¿eh? Porque hemos salido muy bien en la primera regata. Hemos conseguido ganar esa prueba y nos ha colocado muy bien. En la segunda hemos sufrido con el carro de foque y el penalti del francés muchísimo. Tampoco hemos hecho la mejor salida. No nos hemos conseguido quitar ese penalti, ¿no? La verdad que no hemos hecho una buena prueba. También nos confundimos en la boya de arriba y demás, pero sabíamos que teníamos que pasar a un barco, lo pasamos y... Y bueno, es verdad que cuando llegamos a la línea de meta, no sabíamos si habíamos entrado en la final. Pensábamos que sí, pero no estaba claro. Una vez lo supimos, ya... bueno, nos preparamos para esa final. Y bueno, era en condiciones de muy poco viento, muy racheado. Todo podía pasar. Y sabíamos que todo podía pasar. Creo que la hemos aproximado bien. Totalmente. Esa salida y esa final y bueno, hemos conseguido coger esa rachita, seguir foileando. Separarnos del australiano y del danés, pero sí que es verdad que en la última popa nos hemos quedado enpozados. Venían foileando por detrás y bueno, en algún momento a todos se nos ha pasado por la cabeza que... Podían pasar cosas. Que podían pasar cosas después del liderazgo que llevábamos, ¿no? Y bueno, yo creo que a partir de ahí hemos conseguido mantener el foco en mantenernos en la presión, subir bien en el boundary para tener una posición más fuerte con ellos y la hemos mantenido. Y la verdad que al cruzar esa línea ha sido una sensación de liberación, de adrenalina, de... De todo el trabajo hecho en los últimos meses, ¿no? Ha sido muy fuerte la sensación. Y por fin, bueno, por fin una muestra de confianza de que, bueno, esa estrategia que en su día tuvimos, ¿no? De alinear el equipo de esta manera y de apostar mucho por una estabilidad de todos los miembros que está empezando a pagar y bueno, obviamente llevamos muchos años en esto. Sabemos que es un grandísimo resultado y que queremos disfrutarlo y celebrarlo al máximo. Pero a la misma vez queda muchísimo por delante. Van a venir momentos con muchos aprendizajes quizás más difíciles, pero... Bueno, sabemos que podemos conseguirlo, sabemos que estamos en el camino cierto y... Exacto. Y que hay que seguir empujando en esta línea. Exacto. Nos queda mucho trabajo. Obviamente esto no significa que estemos al nivel de los mejores equipos de la Liga porque... En muchas áreas estamos detrás, creemos que podemos llegar, pero nos queda mucho trabajo para llegar ahí. Y sí, a ver, ha habido mucho trabajo por detrás y para nosotros esto es... Es oro. Es un paso muy grande. Totalmente. Nos va a dar mucha energía, sin duda. ¿Qué crees que... ¿En qué condiciones crees que somos más fuertes y en qué condiciones crees que tenemos más margen con respecto a los australianos, a los neozelandeses y demás? Yo creo que las condiciones de aquí se nos adaptaban muy bien. ¿De poco viento, poca ola? No sé por qué. Parece que en condiciones de transiciones se nos está dando bien, ¿no? De leer un poco... Cambios de viento. Las presiones, exacto. Y... No sé, un poco los modos del barco y demás, cómo meterlos en el campo se nos está dando relativamente bien. Y yo creo que en campos más largos y... En campos más largos en los que la velocidad y la maniobra tenga más peso nos puede costar un poquito más todavía, que ahí es donde más tenemos que trabajar. Hablaba ahora con... En salidas también, ¿no? Con Slingsby, que me lo he cruzado, que el día de entrenamiento antes de empezar aquí el Gran Premio nos había visto maniobrar y que, bueno, que ojo con los españoles que se van a meter en la final, decía, he dicho. Eso no lo has dicho, pero sí, 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 decía que nos íbamos a meter en la final. Me lo dijo el entrenador también. Por las maniobras que nos veían. Yo creo que eso, que estamos dando pasos de gigante, maniobras cada vez mejores, también un campo de regatas tan comprimido, ¿no? El recorrido más corto de todo el calendario de SLGP aquí en Los Ángeles y al final las maniobras son una de las cosas primordiales que, bueno, tenemos todavía muchísimo margen, por suerte. Totalmente. Pero también hemos mejorado mucho. Sí, totalmente de acuerdo. Así que, bueno, un fin de semana con... Yo creo que con un equipo muy unido, ¿no? Con la cabeza muy puesta en las prioridades, que era ir, yo creo que regata, regata, carrera, y, bueno, poco a poco ir triunfando hasta conseguir ganar. Y ahora nos lleva. Y nada, a por San Tropez, lo próximo. Muchas ganas. Sí, sí, un descansito ahora, ¿no? Celebrar esto y... Saborearlo bien. Exacto. Y a seguir con esta temporada que, de momento, nos coloca a segundos de la general. Y no ha hecho más que empezar. Ese Joey. Vamos, 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 Joey.